Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la edición de archivos Blackmagic RAW en Adobe Premiere. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis, también es de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de la edición de archivos RAW de la Pocket Cinema Camera 4K o de la URSA directamente en Adobe Premiere. Como todos ustedes saben, los archivos RAW funcionaban solamente en DaVinci Resolve. Sin embargo, DaVinci Resolve resulta ser demasiado complicado para muchísima gente o simplemente la computadora que tienen no cubre con las características o no es lo suficientemente potente como para poder trabajar DaVinci Resolve. Así que si queríamos trabajar en RAW, pues la verdad es que no teníamos muchas opciones más que utilizar DaVinci Resolve. ¿Cuáles son las ventajas de RAW? Yo creo que básicamente lo que la cámara graba en estos archivos VROW es prácticamente toda la información directa del sensor como viene. Entonces, nosotros en posproducción podemos ajustar la exposición, podemos ajustar el balance de blancos, podemos ajustar la nitidez, una serie de factores que de una forma tradicional no se pueden ajustar sin consecuencias. Obviamente los podemos ajustar si ajustamos la exposición, etcétera, de un archivo MP4 o de un XABCS o cualquiera de estos, pero no con la flexibilidad del RAW. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder trabajar con archivos RAW dentro de Adobe Premiere? Y la solución es un software que se llama VRAW Studio. De hecho, están viéndolo aquí en la pantalla. Nosotros lo conseguimos aquí en ascripts.com. Y es un plugin que solamente funciona por el momento para Windows de una empresa que se llama Autochroma. Entonces, este plugin nosotros lo compramos, cuesta 29 dólares y lo instalamos directamente en Premiere como un plugin normal. Lo registramos y eso nos permite trabajar directamente en Premiere con archivos VRAW. Y vamos a mostrarles más o menos cómo funciona. Aquí tenemos un clip en Adobe Premiere. Este es un archivo VRAW. De hecho, ustedes pueden ver aquí sin ningún problema cómo se ve el archivo. Es un archivo extensión VRAW. Sin embargo, si nosotros queremos modificar los parámetros del RAW, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí algo que es importante mencionar y con lo que hay que tener cuidado es que los parámetros del clip no se aplican dentro de la línea de tiempo. ¿A qué me refiero? Si nosotros le damos doble clic al clip y lo mandamos a nuestro previo en Premiere, ahí podemos modificar los parámetros del RAW. Sin embargo, si lo bajamos a la línea de tiempo, no lo podemos hacer. Entonces, si se acuerdan un poquito del curso de Premiere, tenemos Master Clip Effects y tenemos efectos de la línea de tiempo. Este plugin opera como un Master Clip Effect. Entonces, vamos a darle doble clic aquí al archivo. En este caso tenemos el archivo C0, C17. Si yo le doy clic al archivo aquí, lo abro en mi previo. Y si me vengo a Effect Controls, tengo aquí esto que me dice Video Effects. Y aquí me aparece VRAW Studio Source Settings. Y aquí me aparece Decode Using. Y aquí me aparecen todas las opciones del RAW. En este caso me dice Cámara Metadata, VRAW Default o Clip. Entonces, vamos a decirle Clip, por ejemplo. Entonces, yo escojo Clip aquí y me dice qué espacio de color es el que estás usando o quieres utilizar. Espacio de color de Blackmagic Design, REC709, REC2020, DSiP3, D65, DSiP3 Theater, ACES AP0, ACES AP1, CM1931, D65 o D50. Entonces, yo selecciono el que yo quiera. Vamos a seleccionar, por ejemplo, en este caso REC709. Y yo aquí puedo modificar mi ISO, si yo quiero. En este caso me lo fijo como ISO 800. Pero, por ejemplo, yo la ajusto aquí a 640 o la ajusto, no sé, 125, lo que yo quiera. Y estoy trabajando directamente sobre el archivo RAW. Ahora, una limitante, si se fijan, es que solamente tengo hasta ISO 1000. No me puedo ir más arriba de 1000. Entonces, es un punto que hay que cuidar. Entonces, yo aquí tengo, y aquí tengo el indicador de exposición. Entonces, vamos a suponer que yo necesitara trabajar en más de ISO 1000. Yo puedo ajustar acá. Y obviamente, bueno, en este caso se me sobreexpone. Pero puedo ajustar la exposición del RAW sin ningún problema. Como todo, si yo lo doy clic acá, restablezco y listo. Puedo utilizar esta función de Highlight Recovery. Esta función de Highlight Recovery en DaVinci Resolve es sumamente potente. Cuando nosotros clipeamos la señal o sobreexponemos la señal, presionamos esa función de Highlight Recovery cuando estamos trabajando en RAW y nos ayuda a recuperar gran parte de la información que aparentemente está quemada. Eso lo podemos utilizar aquí. Presionamos la tecla esta de Highlight Recovery y listo. Podemos modificar el balance de blancos. En este caso está como Custom. Pero podemos nosotros poner aquí, a lo mejor, no sé, luz de día. Podemos poner, no sé, tungsteno. Obviamente no estaba en tungsteno. Pero podemos ajustarlo aquí como nosotros querramos. Podemos modificar, obviamente, bueno, la gama. Si nosotros queremos utilizar la gama de Blackmagic Design Film, si podemos, si queremos utilizar Blackmagic Design Video, Extended Video, Custom Linear Rec 2100 en HLG para HDR, PQ en 2084, ACSST. Es decir, tenemos toda la libertad de poder trabajar y elegir la gama que nosotros querramos sin ningún problema. Entonces vamos a decirle aquí, por ejemplo, Extended Video. Yo selecciono aquí Extended Video y ya tengo mi clip. Aquí, obviamente, bueno, vamos a ajustarle un poquito la exposición porque se nos fue muy arriba. Pero más o menos ahí tengo los parámetros. Adicional a eso, tengo la opción de poder ajustar parámetros como saturación, contraste, punto medio, el punto blanco, el punto negro, etcétera. Y de esta forma poder ajustar mi clip. ¿Qué pasa? Una vez que yo ajusto mi clip, puedo utilizar todas las herramientas de Lumetri para hacer una corrección de color normal. Entonces, yo normalizo a través de los ajustes en B-Raw y posteriormente puedo hacer mi corrección de color directamente utilizando el panel de Lumetri en Premiere como si estuviera trabajando con cualquier archivo común y corriente. La recomendación es no meternos con temas de saturación, no meternos con temas de midpoint, ni de highlight recovery, ni de nada de eso en la parte de Vero Studio. Todo eso lo hacemos en Lumetri. En Vero Studio solamente ajustamos gama, ajustamos exposición, es decir, nivelar el archivo para que esté a un punto adecuado. Y ya sobre eso trabajamos directamente en Lumetri y podemos corregir sin ningún problema. Podemos copiar estos parámetros y pegárselos a todos los clips con los que estamos trabajando para no tener que copiar y pegar si los ajustes eran los mismos durante toda la sesión, etc. Entonces, a través de este plugin de esta compañía que se llama Autochroma, el plugin se llama Vero Studio. Con Vero Studio podemos sin ningún problema trabajar archivos de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K RAW, el Vero, directamente en Adobe Premiere. Y la verdad es que funciona muy bien, no es un plugin caro, 29 dólares para la versión de Premiere. Si queremos utilizar la versión para Media Encoder, también la podemos comprar, podemos tener ambas o solamente una de ellas, como nosotros querramos. Y se puede conseguir en la página de AScripts.com. Entonces, para todos los usuarios de la Pocket Cinema Camera 4K que les gusta trabajar en Premiere, creo que esta es una excelente alternativa. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinedigital.tv. Le haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver Cinegital.tv. Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional, directamente a nuestra página de internet en www.cinegital.tv. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.